Silent Hill, un pueblo fantasma del cual se rumorea sobre desapariciones y extraños sucesos. Durante generaciones los cultos y secretos que encierran el pueblo comienzan a cobrar vida tomando a toda su gente sin dejar gracias. Un pueblo de rústico escenario y una belleza hipnotizante para los turistas que lo visitaron, comentando que Silent Hill tomaba una parte de ti o tú te lo llevas consigo para siempre. Un escritor pierde a su hija en una ciudad fantasma y entre pistas y pozos, pasillos infernales y terror absoluto, deberemos encontrar la verdad de su paradero y descubrir un secreto muy oscuro del pueblo de la colina silenciosa. El juego cuenta la historia de Harry Mason, un escritor de 32 años que lleva consigo a su hija adoptiva, Sherry Mason, aún a vacaciones en la zona turística de Silent Hill, un pequeño pueblo de Estados Unidos conocido por su ambiente muy tranquilo. Mientras conducen las afueras del pueblo, Harry ve la forma de una joven caminando por la calle. Harry desvía su coche para evitar chocar contra ella y es golpeado hasta quedar inconsciente por el accidente de tráfico resultante. Harry se despierta y se da cuenta de que Sherry la ha desaparecido, por lo que se ve obligado a adentrarse en el pueblo cubierto de niebla, ajeno a los horrores que va a experimentar. La historia de Silent Hill se lleva a cabo en 1983. Tras chocar con su vehículo a las afueras del pueblo de Silent Hill, Harry despierta de su desmayo para encontrarse con que Sherry ha desaparecido. Harry sale de la zona para mirar a su alrededor y ve a Sherry la escapar e inmediatamente se apresura en seguirla. Persiguiéndola por las calles de Silent Hill, él se encuentra corriendo por una pequeña calle residencial y un callejón oscuro. El cielo se oscurece de repente oyéndose como no muy lejos el sonido de una sirena y en ese momento cuando él ilumina la zona con su encendedor, se encuentra con que su entorno ha cambiado por completo. El pavimento ha sido sustituido por rejillas de metal oxidado y plataformas, y las paredes son oscuras, sucias vallas de cadenas. Todo está cubierto de óxido y sangre, con puntas de alambre de púas, y formas de cuerpos colgantes que se pueden ver detrás de la malla. Los sonidos de rechinado industrial y rectificado de metales forman una constante algarabía de ruido ambiental. Sin lugar a dónde ir, Harry sigue el callejón y encuentra un cuerpo perturbador de un cadáver mutilado colgando en una valla delante de él. Momento después es atacado por pequeños monstruos. A pesar de sus esfuerzos, Harry es acorralado y eventualmente asesinado. Luego de eso, se despierta en un restaurante abandonado llamado Café 5-2. Es aquí donde una oficial llamada Civil Bennett aparece. Tras una breve conversación, Sibi le da una pistola y sale del restaurante en busca de ayuda. Harry se equipa con una linterna, un cuchillo y una radio que se encuentra en el café, cuando de pronto una de las ventanas se rompe, y luego un monstruo volador entra en el interior obligando a Harry a matarlo antes de que lo pueda atacar. Harry contempla el cadáver del monstruo y se da cuenta de lo grave de su situación, por lo que sale del establecimiento. Al salir, se encuentra con otros monstruos en la niebla que envuelve las calles. Rápidamente se descubre la utilidad de la radio que emite una intensificación de estática cuando los monstruos están cerca. Siguiendo una pista dejada por su hija en el callejón de su sueño previo, Harry sigue su camino hasta llegar a la escuela primaria Midwich. Al llegar, la primera impresión que se obtiene es que la escuela, al parecer, se encuentra abandonada desde hace mucho tiempo. En lugar de estudiantes y profesores, Harry se encuentra a muchos Great Children o Mumblers. Harry comienza a explorar la escuela y finalmente logra desbloquear la torre del reloj en el patio de la escuela. Al llegar al otro lado de la instalación a través del patio, Harry se sorprende al ver que el mundo que una vez ha cambiado al otro mundo, donde Harry se encuentra un extraño símbolo pintado en el centro del patio de la escuela. Una vez más, la luz se reduce a nada más a lo que la linterna de Harry puede iluminar, y las superficies han sufrido un cambio terrible de nuevo a la rejilla metálica y plataformas irregulares. En la escuela del otro mundo, Harry viaja a la sala de calderas. En el interior, la luz es proyectada por un cuerpo en llamas y es iluminada una criatura conocida como Split Head, un lagarto de gran tamaño con su cabeza separada a la mitad. Luego de ser derrotado, todo se vuelve oscuro y la luz vuelve a revelar una sala de calderas ordinaria. Una joven mujer, Alessa Galespi, se inclina contra la caldera, mira a Harry y desaparece en el aire. Harry, confundido, sale de la escuela. Él oye en la distancia un sonido de una campana de la iglesia y se dirige a la iglesia de los Balcanes, donde se ve a una anciana rezando en un altar. Se voltea y se encuentra con Harry. Y en una conversación que Harry no comprende del todo, la anciana se dice llamar Dahlia Galespi. Ella le da a Harry un elemento místico llamado el flauros y le dice que se dé prisa hacia el hospital. Antes de que Harry pueda hacer cualquier pregunta, Dahlia se marcha y Harry sale de la iglesia. Él cruza un puente que conduce al centro de Silent Hill. Harry llega al hospital de Alkemila, donde se encuentra a Michael Kaufman, un doctor que está tan desconcertado como Harry sobre las circunstancias actuales. Poco después de esta reunión, Harry sufre un nuevo cambio al otro mundo, transformándose el hospital en la versión distorsionada del otro mundo plagado de enfermeras monstruosas. A lo largo del camino se encuentra también con Lisa Garland, una enfermera terrorizada. A pesar de que se sabe mucho sobre el pueblo y su historia, Harry es incapaz de obtener respuestas, ya que se transporta de vuelta al mundo normal, donde Dahlia reaparece y le encuentra sobre la marca de Samael, un extraño símbolo que él ha visto en varios lugares, y que no debe ser completado para que la oscuridad no devore al pueblo entero. Se reúne nuevamente con Sybil, la cual ha visto a una niña en el lago. Los dos encuentran un altar escondido en una tienda de antigüedades, pero Harry desaparece de la vista de Sybil para su confusión. Harry, por su parte, se encuentra de nuevo en el hospital con Lisa, quien le da instrucciones para llegar al lago. Harry, por su parte, se encuentra de nuevo en el hospital con Lisa, quien le da instrucciones para llegar al lago, pero también le dice a Harry que siente que ella no debe dejar este lugar. En el camino hacia el lago, Harry cruza un canal de agua por medio del sistema de alcantarillado y entra en la zona turística. El jugador puede determinar el destino de Kaufman y el final del juego eligiendo ayudarlo o no en el bar de Annie. Poco después, la pesadilla del otro mundo comienza a apoderarse del pueblo por completo. Reagrupándose con Sybil y decidiendo para la finalización de la marca a petición desesperada de Dahlia, Harry se dirige al faro y Sybil al parque de atracciones Lakeside. Una escena muestra a Sybil siendo atacada por un desconocido, y una vez más, Harry ve a Lisa y al símbolo en la parte superior del faro, antes de ir al parque de atracciones por sí mismo, de nuevo usando el sistema de alcantarillado ahora influenciado por el otro mundo. En el carrusel del parque de atracciones, Sybil aparece, poseída por un parásito. El jugador puede optar por salvar o matar a Sybil, siendo que una vez más esta decisión afecta al final del juego. Con Alexa apareciendo una vez más sin saberlo, Harry utiliza el flaurus para atraparla. Dahlia aparece revelando que ella lo manipuló para capturarla, ya que es el único que sería capaz de acercarse a ella sin que se representara una amenaza, y que Alexa es en realidad la hija de Dahlia. Con los poderes de Alexa fuera de control, Harry se despierta para encontrarse a sí mismo de nuevo en el mundo distorsionado que se asemeja al del hospital, conocido simplemente como Ninguna Parte. Se encuentra con Lisa, la cual se ha dado cuenta de que ella no es diferente de las otras enfermeras. Ella comienza a transformarse en frente de Harry horrorizado, que huye cuando se acerca a él, a pesar de que ella sigue siendo claramente simpática. El diario de Lisa, que se encuentra a la izquierda en la sala en donde ella se transforma, explica que ella fue la enfermera que atendió a Alexa, a cambio de una droga de la cual ella era adicta, la Claudia Blanca, que le suministraba Kaufman. En ninguna parte Harry ve un flashback de una reunión entre Dahlia Kaufman y dos médicos de culto. Él pronto encuentra a Dahlia y a Kaufman, y a Sybil si se le salvó anteriormente, así como una figura en una silla de ruedas envuelta en vendas, Cheryl y Alexa arrodillada. Tanto el flashback como las palabras de Dahlia explican que Dahlia sacrificó a su hija al fuego hace siete años en un intento de fomentar y llevar a cabo el nacimiento del culto al dios que se encuentra dentro de ella. De este modo, el alma de Alexa fue dividida en dos por el odio, y el dios no pudo nacer, por lo que un hechizo fue lanzado por Dahlia en el último momento antes de que la otra mitad del alma volviera a Alexa. La otra mitad del alma se manifiesta como Cheryl, a quien Harry y su mujer encuentran como un bebé en la carretera a las afueras de Silent Hill, y al cual adoptan posteriormente. En el presente, Alexa percibe el retorno de Cheryl a través de un aumento en su poder, manifestándose ella en el pueblo para colocar las marcas que Harry ha ido viendo en un intento de mantener a raya al dios. Con el plan de Alexa obstruido y las dos mitades de su alma juntan nuevamente, la criatura de dios comienza a manifestarse. Kaufman aparece y lanza un frasco de Aglauphotis a dios. Dependiendo de las acciones del jugador, el dios aparece como Incubus o Incubador. Ambas formas matan a Dahlia instantáneamente, antes de que la deidad se vuelva hacia Harry, quien finalmente lo derrota. Este final no es canónico. Salva a Sybil y completa la misión secundaria para salvar a Kaufman. Sybil intenta disparar a Dahlia, pero falla y Alexa y Cherry se unen, convirtiéndose en Incubador. Kaufman entonces aparece disparando a Dahlia y lanzando la Aglauphotis hacia el Incubador. Cuando es golpeado con el líquido, el Incubador cae al suelo gritando mientras Incubus emerge de su espalda. El Incubus mata a Dahlia. Harry pelea y derrota al Incubus y el Incubador le da al bebé, que resulta ser Heather Mason, la protagonista de Silent Hill 3, y le muestra la ruta de escape. Harry, Sybil y Kaufman tratan de escapar, pero una lisa Garland cubierta de sangre aparece y arrastra a Kaufman con ella al abismo. Harry y Sybil continúan su fuga, sin embargo el otro mundo se está derrumbando con demasiada rapidez para que ellos escapen por su cuenta, por lo que el Incubador utiliza lo poco que le queda de su poder para detener la destrucción del mundo a fin de que ellos logren salir. El Incubador es consumido por las llamas y Sybil y Harry logran escapar junto con el bebé. La canción de este final es Tears Off. El final canon. Mata a Sybil y completa la misión secundaria para salvar a Kaufman. Alexa y Cheryl se unen convirtiéndose en Incubador, pero Kaufman aparece, disparando a Dahlia y lanzando la Glauphotis hacia el Incubador. Cuando es golpeado con el líquido, el Incubador cae al suelo gritando mientras Inkibus emerge de su espalda. El Inkibus mata a Dahlia. Harry derrota al Inkibus y el Incubador le da a un bebé, que se revela como Heather en Silent Hill y le muestra la ruta de escape. Cuando Harry escapa, Kaufman trata de seguirlo, pero detenido por Lisa. El Incubador es consumido por las llamas. Según el Book of Lost Memories y por las palabras dichas por Masahiro Ito, este es el final verdadero del juego. La canción de este final es Killing Time. Salva a Sybil, pero no salves a Kaufman. Sybil aparece y trata de matar a Dahlia, pero falla. Alexa y Sybil se unen convirtiéndose en Incubador y matan a Dahlia. Harry entonces lucha contra el Incubador, que después de ser derrotado, le agradece a Harry por matarlo. Harry entonces se derrumba de dolor por la pérdida de su hija. Sybil se acerca a Harry abofeteándolo para que deje de lamentarse y le dice que tienen que irse antes de que el otro mundo se derrumbe a su alrededor. La canción de este final es She. Mata a Sybil y no salves a Kaufman. Alexa y Cheryl se unen convirtiéndose en Incubador y matan a Dahlia. Harry entonces lucha contra el Incubador, que después de ser derrotado, le agradece a Harry y le dice adiós con la voz de Cheryl. Harry se derrumba de dolor por la pérdida de su hija y entonces se demuestra al jugador una imagen de él con su cabeza sangrando, inconsciente en su automóvil, lo que sugiere que todo lo que pasó en Silent Hill era tan solo un sueño de Harry antes de morir. Este final es irónico porque en el momento del juego, Harry se pregunta si todo lo que está sucediendo a él es solo un sueño que está teniendo en un hospital tras un accidente automovilístico. La canción de este final es Esperándote. Cuando Harry utiliza el talimán en cinco lugares, el último de ellos es en la parte superior del faro y se verá un grupo de ovnis en el cielo. El estilo de imagen cambia de tercera dimensión a uno más o menos animado, como de cómic. Harry les pregunta a los extraterrestres si han visto a su hija, pero el derribado y llevado a su nave. Los alienígenas despegan y aparecen los créditos finales. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. No olviden dar like, suscribirse, dejar comentarios y compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Bebitos.